Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos efectivamente a echarle un vistazo a las que considero las mejores Small Caps o Penny Stocks para esta semana. Vamos a ver una jugadora que me gusta, incluso a largo plazo. Muchos me preguntaban por Penny Stocks o Small Caps que me pudiesen interesar a largo plazo. Vamos a hablar efectivamente de una. Vamos a hablar de una que me interesa a corto plazo, pero no ahora mismo. Todavía no hay acción, así que creo que va a ser interesante subirse en esta acción ahora mismo, antes de que lleguen, digamos, estos catalizadores. Y luego vamos a ver tres acciones que sí están funcionando. Antes, sin embargo, vamos a echarle un vistazo a la acción que vimos en el último capítulo del Small Caps Friday. Efectivamente, a la acción que vimos en el pasado viernes, es decir, hace literalmente cuatro días. Esta se llama, si recordamos, Global Battery Metal, símbolo, ticker REZZF. De cuando hablábamos de ayer, de este pasado viernes, decíamos que estaba en un punto muy interesante porque estaba en este nivel de soporte, ¿vale? Estaba en estos 0,75 dólares o 0,75 céntimos y decíamos que tiene un potencial totalmente macanudo hasta llegar a un dólar y aquí, digamos, es una barrera un tanto psicológica. Como sabemos, 0, 0,25, 50, 0,75 y un dólar son, digamos, barreras, resistencias psicológicas. También funcionan como soportes. Sin embargo, como vemos y como hablábamos, si esta llega a pasar el dólar, es muy probable que se siga revalorizando de una manera un tanto extraordinaria. Y efectivamente la tenemos ahora mismo a 1,13 dólares, un 47% por encima de los niveles de que efectivamente estábamos hablando. Así que, bueno, enhorabuena si entrasteis cuando hablábamos de ella o hoy mismo a la mañana. Y si no entrasteis, bueno, no pasa nada porque si no lo tenéis muy claro o no veíais una oportunidad muy clara, no pasa nada. No apurar a entrar en acciones o inversiones que no vemos muy claras. Salen miles y miles de trenes todos los días del mercado. Así que, seguramente vamos a coger uno que nos convenza más. A ver si es alguno de estas 5 penny stocks que tenemos aquí. Vamos entonces a empezar con la primera recordándose antes que también, obviamente, tenemos mucho potencial de revalorización y mucho riesgo. ¿De acuerdo? Sentidinho. Ahora sí, empezamos entonces con nuestra primera compañía, Zosano Pharmacom Corporation, símbolo ticker ZSAN. Si tenéis migraña o conocéis quizás a alguien que sí sufre de migraña, sabéis lo mal que se pasa y sabéis cómo y cuánto se está realmente deseando buscar algo que ayude de manera eficaz y rápida. Entre, pues, esta señora compañía. Zosano Pharmacom Corporation, una compañía biofarmacéutica en etapa clínica, se enfoca en brindar terapias a pacientes que sufren de migraña utilizando su sistema de, y esto muy importante porque vamos a hablar de ello, microagujas intracutáneas. Tiene, digamos, un segundo rol, que es lo que hace grande esta compañía, en mi opinión. Bueno, su principal producto de candidato es el Cripta M207, una formulación patentada de Zolmitriptan que se utiliza para el tratamiento de la migraña. Como vemos entonces, su acción tiene un valor a día de hoy de 1,45 dólares, una capitalización de mercado de 151 millones, unos beneficios por acción pérdidas, en este caso de 0,72, un volumen medio de 7,5 millones de acciones y un volumen actual de 26,8 millones de acciones. Tres veces por encima. Como sabéis, personalmente me gusta este promedio de tres veces porque aquí efectivamente hay acción, hay chicha, ¿de acuerdo? Si ya entonces me gusta este tipo de compañías que tratan de curar la migraña o de, digamos, que pase mejor la migraña, más me gustan si están intentando innovar todo este mercado. Y como decíamos, utilizan este parche para introducir el medicamento, cualquier medicamento, en este caso, el medicamento que están utilizando, para que llegue al torrente sanguíneo de una manera más rápida y eficaz. Sistema de microagujas intracutáneas, recordaros de esto. Dice, hay casos en los que un medicamento no puede o no debe administrarse por vía oral. Por ejemplo, algunos medicamentos tienen poca biodisponibilidad oral. Otros, por ejemplo, es posible que los pacientes no puedan tolerarlos en su sistema digestivo. Además, la absorción intestinal después de la administración oral puede ser lenta, retrasando los efectos de un medicamento. Y si tienes migraña, no quieres efectivamente esperar a que este medicamento haga feto, quieres que ya te salga este dolor y te permita continuar viviendo. La administración intracutánea permite la administración sistemática de fármacos sin el uso de una aguja hipodérmica. La aguja grande, la aguja mala. En los estudios clínicos, menos del 10% de los pacientes informaron algún dolor en el lugar de aplicación, hablando del parche. El análisis demostró una absorción de Zolmitriptan tres veces más rápida con nuestro sistema versus con el Zolmitriptan administrado por vía oral. Están además a punto de recibir una luz verde para la FDA para efectivamente este parche, para tratar con Zolmitriptan. Sin embargo, esto ya es un catalizador de por sí, es algo que me gustó, pero el Game Changer es efectivamente lo que estamos viendo en su misma página web. Lo encontré y bueno, tiene mucho sentido. Anuncia, como vemos, que está buscando un partner para poder administrar la vacuna del COVID a través de sus parches. El poder entonces o el potencial que le vemos ya no es efectivamente curar la migraña o ayudar a pasar la migraña y poder tratarla uno mismo, sino que efectivamente puede ayudar a incrementar exponencialmente la velocidad, la aceleración a la que nos podemos vacunar. Porque efectivamente, donde metemos Zolmitriptan, bueno, porque no metemos al menos una dosis de la vacuna de Moderna o quizás metemos una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, efectivamente la ponemos aquí, nos parcheamos nosotros mismos con el aplicador que tienen y efectivamente esto puede acabar facilitando y ayudando a toda esta, digamos, a todo esta herd immunity. Ya no sé cómo se dice. Bueno, me entendéis. Tienen además un estudio de más de 40.000 personas que utilizaron su sistema de microagujas subcutáneas para vacunar contra la gripe, obteniendo cifras similares de respuesta inmune, además de sin tener ningún tipo de reacción adversa o molestia. Vemos pues cómo queda, bueno, todo esto a dos catalizadores, la vacuna o un posible partnership con la vacuna, que sería algo que podría mandar esta acción tranquilísimamente a los 20 dólares. Sin embargo, aunque puede ser bastante especulativo y es lo que está encima de la mesa, como vemos en su página web, hay algo que sí me hace mucha ilusión y todavía veo muchísimo más posible, obviamente, es que sí la FDA le dé luz verde para este parche para tratar las migrañas y que sí su acción efectivamente se venga al menos todavía un 100% más hacia arriba. Tenemos que tener en cuenta que además de esta luz verde por la FDA, tenemos el hype de poder ayudar con la vacuna del COVID y hay muchas compañías de este estilo y como vemos, bueno, donde hay hype, hay volumen, hay oportunidad, ¿vale? Bueno, dicho esto, esta es nuestra primera compañía. Nuestra segunda compañía se llama BioLas, símbolo ticker B-A-O, B-I-O-L, disculpad. Esto, digamos, es literalmente una compañía de láser. Deje que os explique. Desarrollo, fábrica, comercializa y vende sistemas láser para odontólogos y sus pacientes en Estados Unidos e internacionalmente también. Bien, sus sistemas de láser permiten a dentistas, cirujanos orales y otros especialistas dentales realizar una variedad de procedimientos mínimamente invasivos, como aplicaciones quirúrgicas, cosméticas, restauradoras y, bueno, demás de aplicaciones un tanto complejas. Su precio es de 1,42 dólares, una capitalización de mercado de 173 millones, beneficios o pérdidas, en este caso por acción de 10 céntimos, un volumen medio de 32,6 millones, un volumen extraordinario, 32,6 millones para este tipo de acciones. ¡Wow! Y su volumen actual, o cuando estaba grabando este vídeo, es de 56 millones. Además, acaba de realizar lo que se denomina como un bot deal. Esto es como un stock offering, pero en vez de mandarlo al mercado, en vez de emitir estas acciones al mercado, las emite directamente hacia un ente, hacia un gran inversor, una gran compañía, que las absorbe, las compre directamente, ¿de acuerdo? El precio de este stock offering particular fue de 1,03 dólares. Normalmente, entonces, cuando esto se realiza con las acciones, tienen, digamos, un efecto directo que, pasado un par de días, estas suelen corregirse porque, digamos, sus acciones se diluyen o el valor de las acciones se diluyen, con lo cual empiezan a vender y se viene hacia abajo, normalmente un poco por debajo de este stock offering inicial, de 1,03 dólares, para luego, si la tendencia continúa, seguir hacia arriba. Y la tendencia, bueno, es muy positiva. Esta acción no empezó a revalorizarse hace un par de semanas, sino que empezó a contrafinales de año. Tuvo, digamos, un gran catalizador, que fue que se estaba presentando en el AT Biocon Tech 2021 Investor Conference en WhiteRide, que, aparentemente, fue algo, como vemos, muy positivo, e hizo que, bueno, estas acciones se viniesen arriba y arriba. Además, tenemos un catalizador también que podemos entender más a medio y largo plazo y es su mercado. Personalmente, sabéis que me gustan todas estas compañías, todos estos nuevos mercados que están innovando y que el hecho de un dentista te pueda hacer, digamos, este tipo de incisiones con un láser, con, digamos, con una mínima invasión, me parecen muy interesantes y me parece que si, si, realmente, este mercado funciona y este tipo de productos funciona, obviamente se van a seguir expandiendo, ¿de acuerdo? Así que, de manera personal, pienso que vamos a tener ahí otra oportunidad más a medio y a largo plazo. Sin embargo, en este específico caso, para este específico momento, considero que va a ser una posible inversión a muy corto plazo. Todavía mejor, si vemos que este pullback llega ya durante las próximas horas o durante los próximos días, efectivamente, entrar ahí, si podemos, un poco por debajo de este nivel de 1,03 dólares y que, bueno, la tendencia, efectivamente, nos siga llevando hacia arriba. Vamos a continuar, entonces, con una compañía que es la que personalmente me gusta a largo plazo y se llama Hightight, símbolo ticker H-I-T-I-F, ¿de acuerdo? Esta compañía es, literalmente, una small cap o casi una penny stock de Mary Jane. Dice, Hightight opera como una empresa integrada verticalmente en el mercado de Mary Jane en Canadá. Se dedica al diseño, fabricación y distribución de accesorios de Mary Jane y productos de estilo de vida alternativo. Su precio es de 0,76 dólares, una capitalización de mercado de 336 millones, un volumen medio de 5,6 millones y un volumen actual de 26 millones. En este caso, de por sí, como vemos, tenemos muchísimo volumen, pero no hay un catalizador de por sí. No hay una noticia de que, wow, fantástico, a corto plazo esto va a ser una maconudísima inversión. Casi no, y es precisamente por lo que me gusta a largo plazo. Los ingresos aumentaron un 180% a 23,2 millones en el tercer trimestre del 2020 versus el 2019, 8,2 millones. Sus gross profits, sus beneficios brutos, aumentaron un 202% a 9,2 millones en el tercer trimestre también del 2020 versus el 2019, 3,06 millones. Se multiplicó por 3. Los ingresos por operaciones aumentaron a 2,11 millones en el tercer trimestre del año fiscal de 2020, mientras que para el 2019 tuvimos pérdidas de 4,03 millones. Esta compañía se acaba de dar la vuelta. Esta compañía realmente, y hace mucho tiempo que no me pasaba, quizás la última vez que me pasó fue un poco con Planet 13, pero estoy viendo como ciertos ecos de Planet 13. No es exactamente lo mismo porque no se dedica, digamos, al espectáculo y el entretenimiento a través de Mary Jane, pero me tiene una pinta maconudísima. Además, porque seguí, digamos, metiéndome en este rabbit hole, seguí escarbando por información, es el primer retailer canadiense de Mary Jane en reportar un EBITDA ajustado positivo. Esto fue muy grande. Esto dije yo, me voy. En el segundo trimestre del 2020, sus cifras fueron de 1,9 millones y en el tercer trimestre, tres meses más adelante, fueron de 3,8. 3,9, disculpad, efectivamente, no el triple, pero sí el doble. En tres meses, de veras, un crecimiento macanudo. También tenemos, porque seguí escarbando efectivamente por más y más información, también tenemos que ha asegurado inversiones tanto de Aurora, símbolo ticker ACB, como de Afria, símbolo ticker APHA. Ah, tienen además una presencia en retail muy, muy fuerte y planea expandir su número de tiendas físicas en este 2021 hasta casi el doble. Es decir, estamos viendo realmente crecimiento exponencial. Además, por si nos interesa, y me interesaba obviamente, si vas a expandir, si vas a tener el doble de tiendas para este 2021 o este es tu objetivo, bueno, ¿por qué? Es decir, ¿qué tanto por ciento tienes de ingresos por retail? Efectivamente, el 89%. Tiene muchas más noticias que me gustaron mucho, una gran presencia en línea, grandes licencias con celebridades como Snoop Dogg. Bueno, está previsto que sus ganancias las publique para este último trimestre a finales de febrero, ¿de acuerdo? Es decir, va a publicar durante el segundo trimestre. Al tercer trimestre tuvo un EBITDA multiplicado por dos. ¿Qué nos esperamos para este último trimestre? Bueno, obviamente me espero muchísimo, cachín, cachín. Como os comentaba, entonces, esta serie es la que me gusta más a largo plazo. Me gusta su precio actual, aún después de todas estas repelizaciones. Ey, en mi opinión, con este crecimiento que estamos viendo, en este mercado tan bullish que está siendo, sobre todo con esta nueva administración demócrata, que tiene toda la pinta de querer legalizar a nivel federal este consumo, ey, por debajo de un dólar, me parece que nos están regalando dinero. Pero, te lo digo, es mi opinión. Mi opinión puede estar acertada o puede estar equivocada, ¿de acuerdo? Como siempre, sentidinho. Vamos a continuar, madre mía, pero ¿cuántas acciones tengo aquí? Vamos a continuar con otra compañía que también me gustó mucho, si no, no lo escribiría efectivamente. Mountain Valley, símbolo ticker MVMDF. Esta, digamos, es otra jugadora de healthcare con muchísimo también potencial sobre el COVID. Es, digamos, lo que se lleva ahora. Pero, obviamente, tenemos un grandísimo mercado con toda la situación del COVID y lo que vamos a querer es, efectivamente, grandísimos hype, o grandísimas, digamos, posibilidades de entrar en este mercado, sobre todo si son empresas pequeñas como esta, ¿de acuerdo? La compañía participa en la implementación de sus tecnologías de formulación y administración de medicamentos orales Kixom, Kixom, perdonad, con la intención de otorgar licencias a terceros farmacéuticos, de vacunas y nutracéuticos. Yo, cuando leí esto, también me quedé como te quedaste tú. Exactamente igual. Además, me paré en sus números y no me resultaron nada, digamos, llamativos. Una, digamos, cuesta 1,42 dólares, una acción, 351 millones de capacitación de mercado, volumen medio de 257 mil, nada para llamar a casa y decir, mire qué volumen tan grande, y un volumen actual de 354 mil. Es decir, efectivamente, nada. Pero llegando a este punto, una vez que llegué aquí, digo, ¿qué acabo de leer? ¿A qué se dedica esta compañía? Y efectivamente, bueno, me quise meter en su página web, quise saber qué acabo de leer, ¿qué es este significado? Bueno, leo un poco lo que averigüe de su página web. La tecnología patentada de liposomas Kixom utiliza un proceso avanzado de encapsulación y desecación de dos pasos para formular ingredientes antiguos normalmente altamente no biodisponibles en formatos de productos de disolución oral altamente efectivos. Casi estamos igual. La tecnología Kixol patentada para lactonas macrocíclicas, incluidas ivermectina, ojo con este porque lo vamos a volver a mencionar, ivermectina y selamectina, selamectina efectivamente, para permitir la aplicación inyectable o líquida de fármacos poco solubles para mejorar la biodisponibilidad por vía oral y transdérmica. Vamos a volver a leer esto. Para permitir la aplicación inyectable o líquida de fármacos poco solubles para mejorar la biodisponibilidad por vía oral y transdérmica. Lo que parece es que van a intentar aprovechar esta tecnología patentada que tienen para otorgársela a otras, digamos, compañías farmacéuticas. Esencialmente, tomar medicamentos de otras compañías y hacerlos más efectivos, aumentar su precisión a través de esta, digamos, tecnología patentada. En este momento están trabajando actualmente en dos pequeños proyectos. Un proyecto contra la vacuna del polio y otro proyecto con, efectivamente, lo que decíamos antes, la ivermectina. Por si no nos queda claro, ¿vale? Leo entonces lo que es la ivermectina. ¿Por qué es tan interesante? ¿Y por qué es lo que hizo que dijera, ajá, esta compañía es más interesante de lo que en un principio me pensaba y podemos tener un catalizador de aquí a abril? Comprar los rumores, vender las noticias. Estamos llegando, como vemos, de primeros porque no hay volumen, no hay compradores de esta acción, ¿de acuerdo? Dice, la ivermectina que están probando para ver si realmente puede detener a COVID. Resulta que la ivermectina esta podría tener propiedades antivirales además de ser un medicamento como lo es antiparasitista. Pero parece que no es factible de usar debido a la cantidad que se tiene que tomar. Esto es, este medicamento tiene estas propiedades que pueden detener el avance del COVID, ¿vale? del virus del COVID, además de tener propiedades, digamos, antiparasitistas. Entonces, entra la tecnología de esta señora compañía. Como decíamos, esta compañía puede hacer que los medicamentos que estas terceras compañías de pharma utilicen se vengan reducidos aún manteniendo su eficacia. Dice, la tecnología de Mountain Valley supuestamente remediará esto. El estudio comienza a finales de este mes y se anticipan los resultados en abril. Efectivamente. El diseño del estudio aparentemente fue realizado por el doctor John Clements y parece ser un gran problema en inmunología y vacunas. El doctor John Clements tiene 152 trabajos de investigación y 8.008 citas en ResearchGate. ResearchGate es una página web para ver quién... Bueno, echarle un vistazo si la conocéis y no pasa nada. Además es un profesor emérito en microbiología e inmunología en Tulán. Bueno, como vemos entonces, hay cierto trasfondo, hay mucho hype probablemente y en mi opinión es de las compañías que si creemos que tiene cierto potencial nos vamos a meter ahora antes de que esta se empiece a revalorizar. ¿Se puede empezar a revalorizar? Obviamente tiene estos dos catalizadores. El primero, como estábamos diciendo, el catalizador que me tiene muchísimo mejor pinta sobre la vacuna del polio, sobre el tratamiento del polio. Este es el primero, que también lo vamos a tener contra finales de abril. Luego el segundo, que va a tener muchísimo más hype y todavía no se han publicado las noticias de que van a empezar, de que están empezando, ¿vale? Aquí tenemos, en mi opinión, el primer catalizador. Es que efectivamente van a probar, si pueden, a través de su tecnología, con este medicamento efectivamente, ayudar a que el virus del COVID no se extienda tanto en el, digamos, sistema inmunológico humano, bueno, en el cuerpo humano, por así decirlo. Bueno, es mucho hype, lo entiendo perfectamente, pero entender también que hay muchísimo hype detrás de este mercado y detrás de todas estas compañías. No os interesa, lo entiendo perfectamente, pero al menos, y de manera personal, la voy a poner en mi watchlist. Finalmente, y ya lo dejamos, que me está quedando un vídeo enorme, no vuelvo a traer a cinco compañías, madre mía. Vamos a hablar de una compañía de Internet of Things con exposición a baterías de vehículos eléctricos, porque, hey, obviamente, ¿por qué no? Esta compañía se llama iXtel Symbolo Ticker IQST. Esta proporciona soluciones tecnológicas y de telecomunicaciones en todo el mundo, además de servicios de voz de larga distancia internacional para operadores de telecomunicaciones y capacidad de red de fibra óptica submarina para Internet como 4G y 5G. Su precio actualmente es de 0,89 dólares, su capitalización de mercado sub 100 millones, 75,98 millones, su volumen medio de 4 millones y su volumen actual de 7 millones, casi el doble. Ingresos durante los últimos 12 meses, 35 millones, crecimiento de ingresos del 218%, el 35% de las acciones de esta compañía pertenecen al equipo directivo y no las venden, y su guidance para el 2021 fue de 60 millones. de ingresos, ¿vale? 60 millones de dólares de ingresos, casi un 100% por encima de lo que acaban de declarar. Tiene, además, 3 catalizadores que me llamaron mucho la atención. El primero es que acaba de acordar desarrollar batería para vehículos eléctricos para motos eléctricas. Obviamente, bueno, ¿por qué no? Además, tiene planes para desarrollar una nueva solución de batería para diferentes vehículos eléctricos. Y, además, IoT Labs, una subsidiaria, ganó el premio 2021 al Producto de Electrodomésticos Inteligentes del Año. Me gusta, pero, obviamente, no creo que vaya a ser para quedarme. Me va a gustar, efectivamente, a corto plazo. Voy a querer observar sus técnicos, voy a querer observar cuándo tiene esta pequeña corrección. Hablábamos en el directo del domingo, échale un vistazo si no lo viste. Muchísima, muchísima información, muchísima, muchísima chicha, muchísimos melocotonazos. Es decir, hablábamos mucho de cómo y cuándo entrar a una de estas penny stocks, ¿de acuerdo? Se empiezan penny stocks, ya no sé lo que digo. Penny stocks, se empiezan a revalorizar, empieza la gente a tomar beneficios, take profits, empieza a venir hacia abajo. Empezamos a ver que cada vez hay menos volumen, cada vez tenemos una menor beta y, efectivamente, volvemos a venir hacia arriba y así también consecutivamente, hasta que, bueno, el último es el que se queda aguantando un poco la bolsa, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿qué tengo pesado hacer al respecto con todas estas compañías? Os lo digo bien claro, Hightight es una compañía que voy a empezar posiciones ahora mismo y voy a seguir incrementándolas, ¿de acuerdo? Además, Tsonao Pharma, o Tsonao Pharma, como queráis decir, y Biolase son las que personalmente más interés despertaron, aunque entiendo que, efectivamente, de la que hablábamos de Mountain Valley, puede ser especulativa un poco más a largo plazo, todavía es demasiado temprano. Así que, hey, bueno, efectivamente, dejadme saber aquí abajo qué tenéis pensado hacer, cómo tenéis pensado invertir en las mismas, si es que sí tenéis pensado invertir en las mismas, o solo ponerlas en vuestro Watches, o sí, si sin embargo, también quizás tenéis otras penny stocks que os parecen muy interesantes ahora mismo, también, efectivamente, dejármelas haber dicho todo esto. Espero que os haya gustado este vídeo, creo que ha sido un poco largo, no creo, ha sido un poco largo, os juro, os prometo que voy a hacerlos más cortos, más, digamos, sencillos, o quizás con menos penny stocks, no lo sé. Y, como siempre, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al botón de suscribirte, campanita, botón de me gusta, y yo, como siempre, me despido de todos ustedes, ahora sí, hasta el próximo vídeo.